hola aquí estoy en el tercer episodio de este ciclo de podcast que toma otra modalidad teniendo en cuenta un poco mi propia percepción de que era aburrido lo que estaba haciendo porque también me resulta un poquito aburrido hablar sola frente a un micrófono entonces decidí de acuerdo a eso y algunos comentarios de personas que me interesan en su opinión porque sin dudas son los modelos de aquellas personas a las que quiero llegar y que se interesen por el contenido que estoy compartiendo así que bueno vamos a adoptar ahora el formato entrevistas como para ser un poco más dinámico todo esto de aprender que a veces no resulta nada fácil y de eso también vamos a hablar en el episodio de hoy hoy tengo el placer de presentar para hacer una entrevista exclusiva a emmanuel cuadri quien tiene mucha experiencia en el ámbito comercial como también en las cuestiones más vinculadas al ser a la persona confluyen en en todas estas actitudes y formaciones de las que te voy a contar ahora él es licenciado en marketing técnico en comercialización técnico en periodismo coach ontológico facilitador en integración bioemocional con conocimientos en técnicas de reprogramación a través de las neurociencias y otras formaciones vinculadas al ser autor del libro el inconsciente en los negocios corre la sombra que limita el éxito en cuanto a su experiencia laboral y comercial es muy amplia y variada principalmente en el área de ventas en la dirección y organización de equipos y en el desarrollo de estrategias comerciales durante siete años comercializó viajes de egresados en diferentes zonas del país dirigió equipos de venta del rubro y dirigió la estrategia de marketing y de publicidad en la zona del nea de argentina durante cinco años a su regreso rosario dirigió equipos de call center fue el responsable comercial de una de las empresas más grandes de vía pública en argentina hasta que armó su propia empresa de marketing comunicación y desarrollo humano que se llama home global a consecuencia de un proceso personal de salud se retiró de la dirección de su empresa para poder recuperarse y se abocó a la finalización de su libro todo este camino recorrido le suma mucha experiencia que le brinda la hora de realizar sus talleres su búsqueda de desarrollo personal y de un encuentro con el ser lo acercó al aprendizaje sobre los fenómenos del inconsciente y su manifestación a nuestras acciones permanentes hoy ya totalmente recuperado de salud sigue desarrollando planes estratégicos para empresas y dirige su ejecución además se desarrolla como entrenador en equipos de trabajos de empresas e instituciones así como facilitador de forma individual para gerentes y mandos medios de las compañías o particulares que requieren de sus conocimientos imparte charlas y talleres para jóvenes emprendedores y empresarios de distintos países su presencia suele ser requerida en jornadas masivas para este tipo de público a su vez desarrolla formaciones en venta en liderazgo en recursos humanos y clima laboral para distintas organizaciones y los temas que vamos a tratar hoy tienen que ver principalmente con por qué es necesario y en qué aportaría tener una planificación armar un plan de negocios si estás en una circunstancia que amerita o propicia como para armar un plan de negocios o sería más atinado comenzar por un plan de contingencias dado que a veces las situaciones no son óptimas y hay que primero hacer frente a cuestiones que sean más urgentes para luego pasar a aportar más orden al proyecto pero también la sorpresa que nos da emmanuel es que se puede trabajar en los dos ámbitos a la vez en un plan de contingencias como también en un plan de negocios como para ir afianzando el camino de forma paralela los temas que vamos a tratar insertos en este tema general son la visión misión valores y todo lo que tiene que ver con cuestiones personales que pueden interferir o potenciar en estos aspectos sos dueño dueña o encargada encargado de un alojamiento estás proyectando serlo si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados quedate esto te va a servir aprendizajes experiencias saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios adelante hola Emma qué placer estar contigo en esta entrevista que es una novedad dentro de este ciclo de podcast recién iniciado la idea es dotar de una dinámica distinta más de opiniones intercambio charla lo que quisiera contar ante todo es que hemos tenido nosotros un vínculo desde hace años primero desde algunas propuestas laborales conjuntas y otras que ha sido mi facilitador acompañándome en algunos procesos personales y laborales y recordaba algo que me había movilizado mucho en una de las sesiones en las que vos me mencionabas una serie de condiciones que se tenían que dar para que avance uno en un proyecto y que a mí me enojó mucho escucharla porque bueno hay que estar preparado para confrontarse con que te digan algo que por ahí no querés no así que bueno y esa frase esa frase fue que hay que hacer lo que es necesario hacer y que a veces uno considera que está haciendo todo y siempre puede haber más así que bueno para darte la bienvenida me gustaría dejarte una pregunta primero que puedas hablar y presentarte luego de que ya hice la presentación sobre toda tu experiencia y tu formación académica te dejo con una pregunta para darte pie a que comiences y que sería que te parece a vos básico para iniciar y sostenerse en un negocio en este caso de alojamientos que es a quien está dirigido nuestro mensaje bueno primero que nada gracias por la invitación y nada está bueno y me acordaba y me reía de esto del enojo y digo lo que voy a decir probablemente va a enojar a más de uno pero la intención es que el que se enoje entienda que lo está mostrando algo propio cuando vos vas a empezar un negocio hay algo que es clave que es la pregunta de si esto te identifica y para qué haces lo que haces entonces cuando voy a empezar un negocio hotelero es para qué voy a hacer esto lo voy a hacer solamente para obtener dinero o lo voy a hacer para que más personas por ejemplo disfruten de un paisaje que me puede estar acompañando como un lugar de hábitat voy a hacerlo como un espacio de descanso para el viajero que esté recorriendo determinado lugar lo voy a hacer para que puedan llegar personas que quizás quieren llegar a un punto urbano y que a partir de poder encontrar determinadas características de confort de economía de lo que tenga que ver con el alojamiento hotelero puedan recibirlo a partir de aquello que yo brindo perdón mi top pero tengo la verdad bien entonces acá disculpa que te interrumpa y que por ahí te frene un poquito tendríamos que pensar entonces que uno tiene que tener definida como una misión personal para abordar luego una misión de negocios o un emprendimiento me suena como un montón decirle a alguien che para poder empezar un negocio tenés que tener una misión personal porque entonces nadie empezaría un negocio si fuera por eso si todos tuviéramos tan claro la misión personal sería como mucho más complejo o mucho más sencillo la vida mucho más complejo si no en este caso empezar un negocio pero quizás si empezar a preguntarse esto bueno que le quiero dar a la persona incluso yo hay una pregunta que a mí me sirve mucho en los negocios que es si no cobrara por esto ¿qué haría? imagínate que por ejemplo esto a mí me fascina instruir a las personas en términos de cosas de negocios y yo lo haría aún así no me paguen pero claramente que lo hago eligiendo cobrar porque entiendo que lo que yo doy tiene un valor y le pongo valor pero cuando pude entender entender que aquello que me movía el otro día escuchaba en un libro que la pasión es el amor en movimiento cuando podía entender qué es lo que me movía es lo que me permite a mí generar mi negocio entonces si mi negocio hotelero es bueno ¿qué parte me mueve? ¿me mueve el ser un buen anfitrión? ¿me mueve el poder dejar que las personas estén bien? ¿me mueve el poder ser una posibilidad? ¿qué es lo que me mueve? porque eso va a ser el éxito del negocio en sí después están todas las características que son fundamentales digo porque y esto no de la misión que vos decís de lo personal sí claro que la misión de una empresa define un estado del ser ¿quién soy? cuando vos estudiás marketing nosotros la licenciatura yo me acuerdo de mi profesor tratando de que entendamos la diferencia entre misión y visión que es tan fundamental al desarrollar un negocio pero entender quién soy esa es mi misión lo que pasa es que claro nos asusta porque no, pará ¿cómo me vas a meter en términos emocionales, internos, del ser? no, negocio yo quiero hacer plata escuchame y vos estás hablando de alguien que inicia un emprendimiento o empieza con este proyecto de un alojamiento ¿y qué pasa con el que ya está en marcha? con el que hace 20 años que es dueño de un hotel o de un complejo de cabañas y que hoy escucha esto ¿por qué? que haga la misma pregunta che, lo que estoy siendo lo que vivo ¿es quién soy? ¿hace 20 años? qué bueno porque se abre un mundo de posibilidades se abre la posibilidad de decir pará, claro no estoy siendo esto por eso la estoy pasando tan mal ¿qué pasa si vendo? ¿qué pasa si delego? ¿qué pasa si subalquilo? ¿qué pasa si encargo y contrato a un gerente o una gerenta? o una gerenta no sé cómo se diga digo ¿qué pasa si encuentro a alguien que yo soy dueño de este capital edilicio pero alguien que le venga después de 20 años y le ponga una nueva impronta desde el ser ¿por qué es el servicio? porque a ver el alojamiento hotelero es servicio y el servicio requiere ese estado del ser y yo te pregunto ¿qué herramientas prácticas le podrías dar como para empezar a orientar esta búsqueda esta pregunta porque si bien para vos y para algunas otras personas puede resultar medianamente fácil acercarse a esta a este sentimiento a esta emoción a esta definición hay personas que no sabrían por dónde empezar ¿cómo sotearse? claro ¿y cómo? yo te hago herramientas ¿qué pregunta disparadora? ¿qué herramientas? yo te hago herramientas la más compleja pero la más efectiva que es contratarme broma 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 no te voy a dar una herramienta que tiene que ver con una serie de preguntas que te voy a decir y que las personas pueden tomar notas y a partir de ahí respondiéndosela la primera pregunta es cuando estoy frente a alguien estamos hablando de las personas del público objetivo de que tienen alojamientos y que están en el negocio del industrio hotelero cuando estoy frente a alguien X ¿qué hay de lo que yo le puedo dar al otro que más me satisface? y anotar todo lo que te venga me satisface un poquito la señal ahí ahí volvió vamos a voltar ¿qué es de lo que le doy al otro cuando estoy frente a cualquier persona? ¿qué es lo que más me satisface? me satisface por ejemplo desde algo tan sencillo como lograr que la otra persona se ría me satisface preparar comida para un otro me satisface cuando el otro dice ay menos mal qué alivio me satisface cuando el otro siente esa cosa de como se siente como abrazado o como que te encontró un hogar me satisface cuando la gente me dice qué lindo esto cuando puede a partir del lugar en el que yo estoy o el que yo gerencio sentir que encuentra cierta paz porque esos elementos son los que son los potencializadores entonces una vez que tengo esa pregunta concreta ¿qué de lo que le doy a un otro X no necesariamente debe ser un pasajero me satisface a esas respuestas las voy a transformar en un estado del ser entonces si me alegra me hace bien que las personas se alegren lo voy a traducir en soy alegría si me gusta cuando las personas a través de lo que yo doy se alimentan y disfrutan puedo decir soy proveedor soy proveedora soy satisfacción si disfruto de que el otro pueda por ejemplo regocijarse en un estado y en un lugar de paz soy confort soy estado de bienestar porque esos estados del ser son los que la persona van a decir me identifican la tercera etapa de este proceso es una vez que identifique estados del ser simulo estados de la acción que estén en sintonía con esos estados del ser soy alegría que cosas alegres puedo traer a mi alojamiento que por ejemplo tengan que ver hasta si quiere con juegos una parte de humor donde vos por ejemplo cuando pases por el complejo tengas algo que te haga reír donde puedas tener show que tenga que ver con stand up y ahí es más dejar que tu cabeza se abra ok soy esto de proveer bueno que le puedo proveer a los demás además de comida que otro tipo de alimentos hay para las personas bueno puedo proveer libros puedo proveer información ok si a mi me siento bien cuando la persona se alimenta en algo y empiezo a disparar de ahí ideas que van a poder ser las acciones concretas para que lo que esté haciendo esté en sintonía con lo que estoy siendo y fíjate que estoy hablando de elecciones individuales pero a la larga estoy hablando de negocio porque te estoy enseñando en el servicio claro porque te estoy enseñando incluso cómo hacer más grande la experiencia porque a ver el alojamiento que hace te permite vivir una experiencia la magia principal de todo alojamiento es la experiencia del pasajero porque es intangible vos y yo vamos a la misma habitación en momentos separados y vos lo vas a vivir de una forma y yo lo voy a vivir de otra por mi subjetividad que es lo único que me pudo proveer el dueño del espacio los dueños del espacio la posibilidad de una experiencia entonces qué es lo que cómo puedo reordenar o cómo puedo hacer si arranco de cero mi negocio en lo que tiene que ver con los alojamientos poder definir qué tipo de experiencia es la que quiero brindar pero no desde lo que el otro va a recibir en sí sino desde lo que yo voy a hacer porque eso que va a permitir que te llegue esto requiere un amplio encuentro con uno mismo un gran acercamiento y un sinceramiento mirá yo no conozco negocio yo no conozco realmente un negocio que no se parezca al dueño que tiene entonces ¿qué diría cuando caemos en esta experiencia de no funciona no estoy consiguiendo los resultados que quiero no estoy teniendo el nivel de ocupación que tiene mi competencia ¿qué nos está diciendo eso con respecto al ser a lo propio? un montón de cosas lo primero que nos está diciendo o lo que nos está invitando porque a la larga el síntoma no es más que el mensajero es que revisemos o repasemos estas acciones y otras tantas más estas acciones y otras tantas más que son las que nosotros estamos pretendiendo que después tengan un resultado eso nos dice de nosotros lo segundo que nos dice y esto fue lo que te enojó a vos en aquel momento y lo vamos a traer a colación en aquel momento la frase que te enojó es quizás no estás haciendo lo suficiente y vos dijiste no, pará más no puedo hacer más no puedo hacer o sea estabas haciendo humanamente de todo pero estabas haciendo desordenadamente sin una planificación entonces hay una forma donde uno puede hacer algo con una planificación errada bueno ni hablar porque a veces las planificaciones cuando tienen elementos incomprobables del resultado que pueden dar o justamente las planificaciones a veces obvian los embudos que se tienen que producir para lograr determinado resultado entonces es una planificación mentirosa donde no hay un semáforo que te permita donde no hay pensado un semáforo que te permita ajustar esa planificación lo suficiente como para poder alcanzar esa meta porque una cosa es tener una planificación pero la planificación tiene que acompañada de metas periódicas para poder determinar que la planificación va logrando el resultado entonces vuelvo a esto a veces cuando vos decís ¿qué es lo que nos dice de nosotros? nos dice que a veces elegimos el desorden antes que ser mucho más efectivos y después me voy a meter si vos me dejás en lo que tiene que ver el programa inconsciente de por qué eso funciona porque no, esto también hay como dos o tres elementos que hacen a por qué hacemos esto hay una causa inconsciente pero antes de meternos me gustaría saberlo si juntos tenemos alguna posibilidad de que quienes nos escuchan puedan ponerlo en práctica identificarlo tener algo como para resolverlo porque viste que por ahí está buenísimo interpretar y saber qué es lo que nos pasa y por qué actuamos como actuamos pero también junto a eso tener alguna posibilidad de ir acompañando eso y de resolverlo desde algún lugar sí a ver cuando uno puede empezar a entender el origen puede empezar a entender la resolución bien está tranquila ahora es que el el ahí había una frase que a mí me gusta me gusta repetir que es que para poder solucionar un problema tenés que mirar el problema completo porque adentro del problema está la solución entonces a ver hay una cuestión que tiene que ver con que por otro lado también hay que entender que no hay fórmulas mágicas y que no hay una fórmula única tampoco es decir después si vos querés yo te cuento sobre esta parte de lo inconsciente y voy a dar algunas herramientas pero entender que el proceso siempre es individual porque si yo te dijera no, ok, listo pero el problema tiene que ver con el linaje paterno porque no aunque en la historia de mi cerebro papá ganaba plata así o hablando de la neurociencia porque la historia del cerebro mamá o papá sería como muy generalista ok yo te puedo contar algunas cosas que vienen desde la neurociencia específicamente que tienen que ver quizás con el por ejemplo con que si progreso me voy a morir ¿por qué? porque quizás en un sistema familiar alguien que progresó falleció pero te pongo da uno miles de casos distintos son de casos y perdón y eso está grabado y anclado en nuestro cerebro y nuestro cerebro va a buscar siempre la supervivencia entonces como va a buscar siempre la supervivencia va a tender a no cambiar al enseñarle las nuevas normas al cerebro para que realmente haya un movimiento bien uy ahí se escuchan las bocinas de la ciudad de Rosario y le vamos a contar a la gente que los dos hablamos como Messi que nos comemos las heces porque vos sos de Rosario yo nací en Rosario y siempre viví cerca de Santa Fe así que bueno como para ponerle un poco de pizca de humor a esto que como para que no se se nos hunda el ánimo de la gente que se siente en esa situación y que dice no lo que pasa es que a ver pará y acá está bueno decir a ver a ver a ver acá hay una cuestión si vos tenés si vos tenés un negocio y no te está funcionando que te va a quedar la angustia y la queja o va a ir a hacerle una solución no, no, claro la cuestión es no, no hay que bajonearse hay que ir y buscar la solución ahora hay dos soluciones o sigo pataleando en el barro y me voy a seguir hundiendo o realmente me relajo y entiendo que la salida del barro primero tiene que ver con caer del todo poner los piecitos bien abajo y salir para arriba y eso es una organización y una planificación bien ahí está es el tema o sea porque la gente cree que ay me está yendo mal necesito hacer algo urgente es más y lo charlábamos el otro día con vos y después lo vamos a hablar la diferencia entre un plan de negocio y un plan de contingencia y las posibilidades de poder mezclarlo que eso no va a estar a propósito para el final de este podcast para el que lo escuche al final ahora si vos no te parás y ya está o sea vos sos la consecuencia de lo que pasó hace 6 meses atrás tu vida actual es la consecuencia de las acciones que hiciste durante los últimos 6 meses entonces o te vas a quedar en la queja haciendo que el pozo se haga cada vez más profundo o vas a resolver cómo van a ser tus próximos 6 meses o el resultado que vas a tener entre 6 meses y cuáles son las posibilidades porque también tenemos escenarios diversos no todos los alojamientos se quejan de que están mal algunos tienen un muy buen nivel de ocupación pero viven en un caos constante y no pueden darle lugar a una vida personal otros si se encuentran en una situación en que tienen el nivel de reservas que quieren pero quisieran más porque eso no sirve para generar un ingreso que les permita tener el estilo de vida que quieren ni el nivel de calidad de servicio que quisieran y otros que quizás tienen la aspiración de tener otro tipo de movimiento cortar con estacionalidad tener una ocupación constante y no saben ni por dónde empezar ok lo que va a decir bien respuesta a esto son tres soluciones distintas de las cuales hay que evaluar la situación hacer un diagnóstico y un plan de acción vamos al primer caso tengo nivel de ocupación alto tengo cobro un buen precio pero no tengo una vida personal bueno ok cuánto sube mi punto de equilibrio del negocio si contrato a una persona en un rol gerencial o de dirección es viable no es viable necesito aumentar la cantidad de habitaciones necesito subir el precio aún así baje el nivel de ocupación porque este es mirar eso es mirar toda y no te estoy hablando nada de lo personal te hablo en término numérico hay cuestiones que hay que sentarse y mirar bueno a ver pará y si subo la tarifa en cuánto me puede bajar el nivel de ocupación y capaz que el nivel de ocupación me baja en un 10% pero con la tarifa más elevada mis ingresos siguen siendo los mismos pero el nivel de problema que tengo es menor y me alcanza para tener una vida más cercana a la que dije querer venir a vivir cuando me vine se me viene esto del ejemplo que a veces de aquel que se viene de afuera se instala en la ciudad en Córdoba en el sur o lo que sea y arma como emprendimiento un espacio de alojamiento para ser recibido como fue como lo vivió él o ella en el momento que estuvo de turista por ahí pensando en este tipo pero digo ok no tengo vida personal bueno algo tengo que hacer un movimiento tengo que tocar algo si miramos solamente lo numérico no puedo no decirte que además yo a un consultante mío además le invitaría a mirar algunas otras lealtades que son por las cuales no puede terminar de tomar su propia vida en un término personal y le diría a todos que lo hagan porque cuando vos entendés las dos cosas dejás de repetir el programa pero si vos creés solamente que hablemos del operativo miro los números segundo escenario tengo un buen nivel de consulta perdón tengo un buen nivel de ocupación era el que me decía vos pero los números no me alcanzan o sea bueno estoy a mirar el punto de equilibrio si o si tengo que mirar hay algo que hay algo en mi punto de equilibrio que no está funcionando ahora cuando miro mi punto de equilibrio lo otro que tengo que ver si hice el primer ejercicio que define qué es lo que me hace sentir bien quién soy qué servicios puedo dar que quizás me estoy perdiendo de generar ingresos pasivos con el mismo con el mismo huésped y que no hablemos de cosas de lo habitual no hablo de que tengas un comedor bueno si lo doy por sentado que tengas un comedor pero hay determinadas cosas que las mismas personas el mismo alojamiento podría brindar como un servicio extra y hacer que el volumen de ticket promedio de cada uno de los visitantes sea mayor me encanta y estamos totalmente alineados en esto que vos estás diciendo y ahora vamos entonces al tercer caso el tercer caso tengo un bajo nivel de ocupación a las personas que quiero que lleguen no quieren pagar lo que yo brindo como servicio la competencia está llena y a mí no me llega nadie bien hablemos del operativo propiamente dicho ok sobre el operativo hay una frase que me gusta ¿quién tiene mi dinero? a veces estoy yendo a personas que son las que yo creo y quiero que vengan pero no a aquellas que tienen el dinero para traerlo para mi negocio y quizás lo que hay que reestudiar es qué es lo que pasa con la gente que está yendo a los otros lugares que es lo que no vende lo mío por un lado eso sería como lo básico pero después tengo que ir a mirar ¿quién tiene mi dinero? ¿y qué es lo que yo tengo de diferente? ¿por qué me elegirían a mí? ¿por qué sí me elegirían a mí? ahora no puedo obviar un programa inconsciente también de exclusión ¿quién no está siendo incluido en mi inconsciente en mi cerebro para que de alguna forma si todos los demás están teniendo toda la periferia de mis negocios está bien yo estoy siendo excluido de ese negocio yo también obviaría eso bien no nos dejás escapatoria o sea como sea con los problemas tenemos que empezar por acá por uno por uno no a ver no sé si es empezar vos podés empezar solo por el negocio y está muy bien pero la vida te va a invitar 70.000 veces a que también mires el interior porque yo hay algo que aprendí en este tiempo el negocio es la excusa así como la salud es la excusa para que mucha gente se transforme para que mucha gente viaje ya que estamos hablando de alojamiento los que tienen alojamiento ¿cuánta gente reciben que dicen ¿sabes qué pasa? me agarré un cáncer y me di cuenta que yo tengo que viajar que tengo que vivir la vida ¿cuántas historias así habrán escuchado? sí un montón bueno en el negocio pasa lo mismo el negocio te invita a que hagas una transformación de tu vida y no entenderlo es producirte un cáncer por más duro que suene porque vas a tener un negocio próspero quizás un negocio exitoso pero no vas a tener con salud ¿por qué? porque hay una incoherencia en el ser ahora todos los que le va bien tienen toda esta conciencia conscientemente no pero algunos la tienen inconscientemente ahora quiero volver una conciencia de forma inconsciente a ver explícame un poco ¿cómo sería una conciencia de forma inconsciente? sí simple ¿vos matarías a alguien? hoy ¿le clavaría un cuchillo a alguien? no podría ni a un pollo no podría eso es una conciencia inconsciente ah, bien eso es una conciencia ¿cómo se refleja eso en lo diario en lo cotidiano? una conciencia en las cosas que te funcionan bien y en las cosas que te funcionan mal tu conciencia inconsciente y claro o sea lo que fluye en la vida es la conciencia inconsciente es aquello que ya no tengo que trabajar y que fluye entre vos tenés gente que nunca se preguntó nada de esto que yo estoy hablando en términos de lo interno frente a ser un empresario exitoso pero lo han sido y lo han sido exitosos prósperos con una familia o sea con todo lo que vos podés mirar en su gran marco como che la vida vino de vacaciones de este muchacho o esta muchacha a la vida ahora porque vinieron con una conciencia inconsciente de todo ese tipo de lugares ahora los que no nos pasó que somos muchos la mayoría podemos la mayoría que hacemos hagamos el negocio vamos a lo práctico listo mi negocio no estoy teniendo tal cantidad bueno a ver vamos a una meta listo en cuanto tengo que subir cual es la temporalidad cual es la ventaja que tiene la localidad donde yo estoy a donde me puedo comunicar donde está mi público objetivo quien tiene el dinero a quien le está comprando a que otras cosas le compra mi público objetivo que otras marcas de ropa usan con quien me puedo aliar que sea marca de ropa transporte comida influencer con quien puedo armar una estrategia lo suficientemente buena y sólida pero acá también está lo otro tiene que ser sólida la estrategia y las acciones tácticas tienen que ser sólidas por ejemplo la gente dice no ya contraté un influencer y no me sirvió y no si no estaba dentro de una estrategia y voté un influencer que viene y te dice ay que linda que son las carpitas estas que se usan ahora tipo y qué sé yo y bueno lo vamos a ver 10, 20 bueno en esto a mí me gustaría como introducir un poquito algo que yo dije en el episodio anterior de este podcast que tiene que ver justamente con la integración y el considerar al alojamiento como un todo como un sistema que una parte sin dudas va a va a influir sobre las demás y si uno hace una acción aislada puede tener un resultado en sí mismo pero que no se va a sostener demasiado en el tiempo porque no está integrado a una estrategia global o sea que contribuya al sistema entonces sin dudas esto que vos decís a mí también me hace mucho sentido y bueno como en tantas otras cosas coincido en lo que vos decís que no sirve hacer acciones aisladas como tampoco interpretaciones aisladas creer que uno puede sacar una conclusión dejando un montón de factores que hacen a la situación en general y a veces los diagnósticos son muy sesgados entonces como consecuencia las posibles soluciones también serían limitadas y no estarían en una situación real ¿no? Totalmente o sea a ver y volvemos a por eso esta frase que usamos de disparador que fue aquella que a vos te enojó quizás no estás haciendo todo lo que tenés que hacer y capaz que las personas que están en esto lo que no están haciendo es todo lo que tienen que hacer desde un punto de vista ordenado y coherente que es todo lo que vos decís ¿no? un sistema recién nombrabas esto de un sistema y yo agrego además de que suscribo a todo lo que vos dijiste recién pero agrego un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí por definición eso es un sistema entonces si yo estoy dentro de un sistema un sistema tanto sea de lugar turístico así sea de lugar gastronómico así sea de lugar pensando pensando en las grandes ciudades no solo como turísticos sino como el turismo de compras bueno ¿cómo yo me uno a ese sistema? ¿cómo me relaciono con ese sistema? para que el sistema en general me eleve porque yo al incluirme me elevo junto con el sistema porque me transforma en parte del sistema ahora si yo juego solo no excluyo y no hay fuerza para él yo lo consideré quizás contexto que este sistema de alojamiento está inserto en un contexto social económico político y me encanta esto de que vos le das de alguna manera la perspectiva optimista yo hablé en el primer episodio de que puede ser negativo el condicionamiento que tenga el contexto a veces y dejé fuera la posibilidad de unirse para potenciarse en ese contexto o bueno en este otro sistema como vos de alguna manera lo interpretás me parece que es una gran oportunidad como para estar atento a que que es eso que me rodea y que me condiciona tanto positiva como negativamente me quedé pensando en esto de lo negativo porque en realidad pienso en esto cuando llovió alguien puso un molín y se hizo millonario entonces a mí me cuesta pensar escenarios negativos me cuesta muchísimo a por si que soy alguien si podemos decir desfavorables que hay bueno desfavorables pero ahí es donde volvemos a lo mismo ahí en lo desfavorable cualquier escenario desfavorable en términos de negocios requiere de la habilidad y la habilidad muchas veces requiere de sentarse a pensar estrategias de guerra de guerrilla lo que pasa es que a ver si yo creo que voy a abrir un alojamiento pongo una linda escama pongo un buen televisor pum y listo y me pongo a la recepción y digo listo y ya está y me parece que me están faltando un montón de capítulos porque ¿por qué las personas me van a conocer? ¿por qué van a venir? ¿por qué van a confiar que mi foto es verdadera? ah no porque estoy en TripAdvisor sí pero o sea le estoy entregando un tercero todo el poder de mi éxito cuando podría por ejemplo hoy con lo simple que es tener un celular preparado para que cuando vos termines te hagan una entrevista de 30 segundos si querés obviamente donde vos puedas dejar grabado en el teléfono del alojamiento la opinión sobre el lugar le voy a creer mucho más a eso yo le voy a creer mucho más en mi página web a todos los testimonios que a o sea que a TripAdvisor o más allá y que son buenísimas las plataformas ¿no? totalmente mi pregunta imagínate otra perdón otra idea de esto ¿no? ok listo vos sos Meli genial ¿sabes que? vas a participar de un sorteo que vamos a hacer a fin de año entre todos los que se anoten nos hayan hecho la encuesta y además nos hayan dado dos teléfonos y dos correos de personas que les gustaría venir a Parana a este lugar que nosotros lo podemos contactar diciendo hola te hablo de parte de Melina Serra te quiero contar Meli nos habló de vos y queremos que conozcas nuestro lugar que sepa que existimos tatatatatata a través tuyo yo quiero poder llegar a través tuyo vos participás en una semana de alojamiento un sorteo una semana de alojamiento todo pago en mi espacio ¿cuánto vale eso? eso es una acción táctica las dos cosas que yo te acabo de contar son acciones tácticas una estrategia es el conjunto de acciones tácticas y la estrategia tiene por responsabilidad resolver un problema y hasta aquí te dejo con el episodio número 3 la primera parte de la entrevista con Emanuel Cuadri como era muy larga la tuvimos que cortar pero en el próximo episodio se vienen temas muy interesantes no dejes de escucharlo no dejes de escuchar no dejes de escuchar